Antes de que lo promovamos, como ejemplo, porque lo que sucede es que nosotros ya hemos tenido acercamientos con Anam, Erick me ha acompañado, y hay un poquito de resistencia de algunos alcaldes por lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, todo lo que la alcaldía hace ahí está, está al alcance de la mano, no todos los proyectos, las sesiones, la gente tiene fácil acceso a conocerlo, y eso es algo que nosotros en gobierno nos están exigiendo. De hecho, todos estamos obligados a retroalimentar la parte del acceso a la información pública. Que hay algunos problemas, pues sí, siempre hay gente que como que se nos sale de lo que debe de ser en cuanto a ética o moral, pero siempre se han esos problemas. Pero a mí este proyecto, por eso desde el inicio, desde que lo empecé a conocer, cuando empezamos a platicar en la mesa de informática, me gustó por las bondades que tiene. Y entonces ahora nosotros entramos como secretaría a complementarlo, y una de las tareas que yo lo sé, lo he compartido con todos, es que yo lo que quiero es empoderarlo. Realmente tú tienes la parte que a nosotros nos falta, que es la parte para el gobierno municipal, que es tan importante y que tiene tantas responsabilidades en el área rural, porque yo soy de la Costa Sur, pero igual he vivido en la Costa Sur, he vivido en el interior de la República, entonces las necesidades son diferentes hasta en la ciudad. Y estos proyectos, yo creo, confío y sé que sí funcionan, solo con un poco de voluntad, pero ahora vamos a aprovechar estos, como dice el alcalde, los dos años y medio que nos quedan, para poder empoderar este proyecto. Entonces, dentro de las cosas que yo te dije que quería platicar, era también hacerles ya la propuesta formal de que ustedes presenten todo esto en el Congreso. En el Congreso Internacional vamos a traer gente de fuera, va a estar, vamos a tener el encuentro de CETECAP, la Cumbre Mundial de CETECAP, que somos todos los ministros de Ciencia y Tecnología de Centroamérica y el Caribe, y Panamá, ellos van a estar en Guatemala, y yo quiero que ellos tengan todo esto. Entonces, vamos a tener un stand donde se puede poner toda la información de Patzón, o sea, yo quiero que Patzón sea uno de los centros, y a la par va a estar la Senacid, con todos los proyectos para que nos visiten a la vez, ¿verdad? Y que vean que sí lo vamos a vincular, porque de hecho era lo que habíamos hablado en su momento contigo, que a la hora de que yo pudiera formalizar, vincular. Y es parte de lo que vamos a empezar a hacer, nosotros ya ahorita, pues ya mi gente está casi terminando, afinando el portal, viendo qué otras cosas les ponemos, ya hicimos consenso con otros ministerios, que es lo que estoy trabajando ahorita para empezarlo a complementar. Y que ya ustedes, en la parte que han avanzado muchísimo, nosotros vemos lo que han hecho, y entonces ya empezar a maquinar qué más podemos darles apoyo para que ustedes sigan complementando. Pero yo creo que la verdad que está muy bonito, yo los felicito, la verdad que es una iniciativa que a mí siempre me ha gustado, y ahora veo que tienen todo el apoyo del alcance, porque es una comunidad que está creciendo y hay que divulgarlo. Nosotros tenemos una política nacional así, desde que yo entré, y tú sabes que esa ha sido mi política, la que me conoces es la de la gallina, aquí no debemos de ser tortugas, la tortuga pone huevos, nadie sabe, pero la gallina pone uno y todo el mundo se entera. Entonces, hay que divulgarlo, promoverlo, y dentro de lo que yo como secretaría les pueda ayudar para la promoción, como hicimos, hacer una vinculación a la página de la SENA City, incluso ya cuando tengamos nuestros centros, pues vamos a empezar a vincularnos con ustedes para que sea de dos días, desde nuestro portal se pueda accesar, o desde el centro de ustedes, ustedes van a accesar, porque la idea de ese portal de telecentros, la idea que se tiene a nivel de la vicepresidencia es que sea la ventanilla única del gobierno. Esa es la meta que tenemos de aquí a que termine el gobierno, dejarlo ya instalado como una ventanilla única, para trámites, para acceso a información a todos los ministerios, programas, educación, salud, y eso complementarnos con las municipalidades. Gracias.